Te lo hicieras en el tronco La flor y la brisa Me echándole El tronco Me gusta el verde Parranda Parte del paquete Vecita de espera Para que eres paquete Vecita de espera Me vas a ti Me mandando a ti Me vas a las manchas Me vas a las manchas Me vas a las manchas Que el hombre Lo único Me vas a las manchas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!